Bueno, bueno, hacía ya bastante Que no tenemos Paquetito ¿Y lo trae? Vamos a abrirle A ver de quién viene Una cajita ¿Este? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Espera, espera Bueno Bueno, bueno Espera, espera Voy a quitar Esto que está aquí Veo por aquí una cosita Oh, le tenía yo ganas Esto Esta cosita la tenía ganas A ver, a ver, a ver Uy, 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 uy Estoy quitando plástico ¿Vale? Bueno Madre mía Bueno, 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 bueno Uh Ahora, ahora Ahora se viene lo bueno Bueno, bueno Unos cuantos wraps Oh, qué culo Lo pico Y luego A ver, cómo los pongo Los tres liquidillos Dinamón Biscuit Cream Lemon Uh, este le tengo muchas ganas Y Tobacco Be angry Le vamos Perfecto Pues No leenlos Pero Si los voy a leer Ahora mismo Ahora Wow Mmm Una galletita de canela A ver A ver Mmm Oh Una magdalenita Con crema de limón Hay que hacer un poquito de fuerza A ver Eh Oh Ahora Tela Tela Sí, sí, sí Tela, tela Mmm Mmm Oh 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 Eh Ostras Ostras Este huele de maravilla Mmm Mmm ¿En serio? ¿Me estás diciendo que esto tiene un poco de salado? Este es un tabaquil ¿Vale? Con Con miel y frutos secos Parece No he mirado ninguna especificación De que es cada líquido y nada Pues ¿Verdad? Muchísimas gracias A Y a Luis Por enviarme Estos tres liquidazos Que habrá que probarlos Los botes Súper chulos, tío De verdad Súper chulos Me gusta la estética Es muy llamativa Este me mala muchísimo Te vas a comer una buena Galleta de De canela Pero En estética Es súper chulo Son muy llamativos La verdad Este es muy llamativo Este De la amarilla aquí Esta Súper chulo, tío Y este con la vejita aquí Me mola Me mola Chulísimos Chulísimos los botes Pues lo he dicho Muchísimas gracias A Yarduis Por Por enviarme Bueno Los líquidos Los grubs La batería Y nada Que próximamente Pues Haré la 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 cata De Estos líquidos Los 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 líquidos